Música Estamos en la orilla del río Támesis con Ejélica López, vocalista de la agrupación La Papallera, a quien hemos invitado a Latin TV para hablar de esta agrupación que ya ha calado muchísimo aquí en Londres, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre tu trabajo como cantante aquí? Bueno, la verdad es que La Papallera ha sido un proyecto más que todo personal porque es una forma de mantener viva la cultura de nuestra tierra y la verdad es que no hay otra banda como la de nosotros acá, tan tradicional, autóctona y bueno, ha sido un trabajo largo, un trabajo largo, pero estoy muy agradecida con la vida por haberme dado la oportunidad de conocer la gente que está trabajando con nosotros en estos momentos Gente que ha puesto mucho, mucho de sí, tengo gente muy profesional en la banda y excelentes personas, excelentes amigos, entonces ha sido una experiencia, claro, profesional grandísima, pero personal inmensamente mucho más grande Música Música ¿Cuántos años han sido y cómo ha sido este proceso desde que se inició la idea? La banda se inició hace más o menos cuatro años y por supuesto, bueno, ha ido atravesando por diferentes cambios, etapas, pero en estos momentos yo puedo decir que orgullosamente me siento en el máximo Porque estamos todos dando lo mejor de cada uno y la gente que está allí quiere hacerlo, más que todo porque es la única banda que se encuentra aquí en Inglaterra de música folclórica, que se encuentra aquí, no que viene del extranjero, sino que vive, vivimos todos aquí Y ha sido una experiencia muy gratificante porque como colombianos nosotros nos sentimos orgullosos de estar en el escenario y de mostrar que Colombia tiene mucho más de lo que desafortunadamente la gente escucha en su diario vivir en el extranjero Música Nos hemos presentado en muchos lugares importantes acá, en donde hemos tenido la oportunidad de darle a otra gente, no a nuestra Colombia, a nuestra gente colombiana, a gente de otros lugares Le hemos dado parte de Colombia, por ejemplo, hemos estado en el Walmart Festival, hemos estado en el Barbican, hemos estado en el Chepard Busch London Empire Cuando Basilos estuvo aquí, nosotros abrimos su concierto Música 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 ¿Cuál es el feedback que han tenido de este público extranjero cuando acude a los extranjeros? Música Yo particularmente disfruto mucho cuando estoy frente a gente extranjera, porque ellos aprecian mucho el trabajo de nosotros, lo aprecian en gran manera Yo he visto gente bailar hasta sin pies, yo he visto a Handicap bailando, mapalé, bailando cumbia Y es una sensación que no lo puede pagar nada, ni el tesoro más grande del mundo Música 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 De una u otra manera, un artista es un embajador de la cultura ¿Cuál es esa sensación de sentirse representante de una cultura? Bueno, es una sensación indescriptible Yo me siento muy orgullosa de ser colombiana Y lo grito a los cuatro vientos cada vez que tengo la oportunidad Y le agradezco al señor haberme dado este trabajo, esta profesión Pero cuando yo estoy en un escenario y puedo mostrar que Colombia es hermosa Que Colombia no es lo que escuchamos todos los días, droga, guerra Sí, tenemos problemas, pero Colombia es mucho más que eso O sea, es una sensación que yo no puedo, yo me escapo de mí misma Música Este año ya se ha decidido, vamos a empezar a trabajar para el producto discográfico Queremos grabar un CD Bueno, se va a empezar este año ya a trabajar en las canciones Y en lo que vamos a hacer Y bueno, el otro año el plan es irnos de gira De gira por Inglaterra Yo quiero llevar el mapalé y la cumbia a todas partes Música Bueno, un cordial saludo a toda nuestra gente latinoamericana Esto es con mucho cariño de Colombia para todos ustedes La papallera, mis compañeros, mis amigos Y ahora vamos a gozar, vamos a aborrachar un rato Un saludo, Latin TV, gracias por entrevistarme esta tarde Bueno, soy una colombiana más aquí en el Reino Unido Llena de energía, bailando mapalé, puya lo loco Y bueno, muchas gracias a ti por entrevistarme De nada, y huepa, huepa Huepa, eh Gracias por ver el video